Los dominicanos brillaron por todo lo alto la noche de este jueves en los Latin Grammys con galardones por doquier. Nuestro grande Juan Luis Guerra se llevó tres estatuillas y fue uno de los más nominados. Además tuvo una excelente participación que dedicó a nuestro queridísimo caballo mayor Johnny Ventura. Nuestra muy amada y aclamada reina del merengue Milly Quesada también habló de nuestro caballo mayor. Enalteció su nombre y su trayectoria, toda la impronta que dejó durante tantos años de carrera. Y en Villa ya tienen también su Latin Grammy porque el negrito de Villa Sergio Vargas se llevó el premio a mejor álbum de merengue y obachata en los aclamados premios.